Al fin tenemos un spoiler más real que cualquier otra cosa Finalmente, este mes ha estado lleno de varias cosas que pues realmente no son spoilers y la gente ya lo extrañaba Este spoiler es sobre el ladrinete Ah caray, eso si me interesa eh Y nos lo dice una embajadora de SAG, es decir, trabaja con SAG, básicamente Y por otro lado también tenemos una excelente noticia sobre los capítulos de la cuarta temporada en español latino, ahora si Así que sin nada más que decir que les parece, si les decimos este spoiler Pero ojo, quédense hasta el final para escuchar esta noticia de los capítulos en español latino, ¿vale? Vamos a empezar ahora si con este video Punto número 1, el spoiler adrinete Vamos a poner spoiler entre comillas ¿Y por qué digo que lo pongo entre comillas? Pues bueno, porque es un spoiler que de algún modo u otro no es spoiler Simplemente es una suposición, pero es algo que de algún modo u otro no habíamos pensado de este modo Y hasta que esta persona lo mencionó hace unos días A través de su cuenta de Twitter es que caímos en cuenta que fue de Ah, por supuesto que sí Además, se junta con una alerta Miraculous de Mundo Glove Más particularmente la de Natalie y la de Gabriel Donde Gabriel le da el anillo a Natalie Que justamente nos hace pensar en esa posibilidad más real Así que, ¿de qué estoy hablando? Bueno, hace un par de días, a través de su Twitter Una embajadora llamada Anita Que repito, trabaja con Zack Mencionó lo siguiente Si el Gabenet se volviera canon Entonces el adrinete también se volvería canon Es decir, si Gabriel y Natalie estuvieran juntos Y se volvieran pareja, por así decirlo Eso querría decir que el adrinete, por lo tanto, también se volvería canon Es decir, real Esta cosa es real, hijo La palabra canon básicamente es como, pues sí Lo real dentro de una serie Y lo que, digamos, está confirmado dentro de la mitología o de la historia A grandes rasgos, ¿vale? Así que, básicamente, si estos dos personajes se hacen pareja Que ya vimos que parece que por ahí podrían tener una posibilidad El adrinete también existiría Así que sería un ganar-ganar La verdad, también para los fans sería un ganar-ganar Muy bien, premios dobles Y luego continúa en Twitter diciendo Gabriel quiere el Miraculous para revivir a Emily Si se enamora de Natalie Pues ya no necesitaría el Miraculous de Ladybug y Cat Noir nunca más Es decir, Hawk Moth no existiría Básicamente Y que no exista Hawk Moth Significa que Lady Noir no necesita mantener sus identidades en secreto El uno del otro Puesto que la amenaza ya ha desaparecido Caso cerrado, se acabó Y básicamente esto es cierto Si algo confirmó el capítulo efímero Y también si algo confirmó el capítulo Cat Blanc Dos de los mejores capítulos de la serie Fue justamente esto Que mientras Gabriel Agrest sigue siendo Hawk Moth Probablemente ni Marinette ni Adrien van a ser pareja O al menos no se van a poder revelar las identidades Porque si no, una cosa va a llevar a la otra Es decir, la identidad revelada de Adrien primero O viceversa Llevará a que el otro la descubra Pero es eventualmente llevará a que Gabriel la descubra Y eventualmente va a querer aprovecharse de su hijo Así que definitivamente Esto no tiene que suceder, ¿vale? Dicho entonces, de otro modo La gente ha especulado gracias a este detalle A esta observación Por eso dije que era un spoiler entre comillas Porque no lo está confirmando Sino que más bien lo dijo como una suposición Que, como dije No habíamos pensado nosotros como fanáticos Pero jamás lo confirmó Por eso dije entre comillas, ¿vale? Entonces, dicho esto de otro modo Supongo que el hecho De que esto ya esté como una posibilidad más real Podría indicarnos que a lo mejor Natalie y Gabriel podrían quedar juntos Así que vamos de una vez al siguiente punto Puesto que esto, repito, es importante para el Adrien Y sí que podría pasar en algunas de las temporadas que vienen Pero más particularmente en la quinta ¿Qué pasaría si este es el final? Vamos al siguiente punto Punto número 2 ¿Entonces al final de la serie Gabriel y Natalie van a ser pareja Y por lo tanto Adrien y Marinette también? ¿Así va a terminar la serie entonces? Bueno, es una posibilidad real Como dije Este spoiler no es spoiler Porque no lo confirmó Solo fue una observación Pero creo que sí es una posibilidad Bastante, bastante real ¿Y por qué lo digo? Bueno, pensemoslo así de primera instancia Lo primero es A ver ¿Qué posibilidades tiene Gabriel De revivir a Emily? De verdad ¿Qué posibilidades tiene? Yo creo que ninguna La verdad Al menos por el método que él quiere No creo que lo vaya a conseguir ¿Por qué? Porque por el método que él quiere Pues es conseguir los Miraculous de Lady Bajicat Noir Y revivirla Restaurando o reescribiendo el mundo Como en Efímero Pero eso significaría básicamente El fin del mundo Como vimos en Efímero ¡Vamos a morir todos! Así que dicho de otro modo Yo creo que ese método Pues en Efímero ya nos confirmaron Que no va a suceder ¿Por qué? Porque es muy peligroso Porque eso implica el fin del mundo Y miles de cosas más ¿Vale? Entonces Ese método prácticamente está descartado ¿Por qué otro método Gabriel Podría revivir a Emily? Pensemoslo de este modo Bueno Pues nos queda el de Lady Bajicat El de que quizá Marinette sapiade de él Y ayude a Gabriel A cumplir su deseo A lo mejor reviviendo a Emily Con su poder de la creación Que ya vimos En el capítulo de Señor Pichón 72 Que no sé si te acuerdes Que es infinito Así que básicamente Marinette puede crear Lo que ella quiera Básicamente Desde amuletos Hasta probablemente Vida humana Y esto es algo Que Thomas Astruc Ha mencionado En repetidas ocasiones A través de Twitter Que Marinette Con su límite de poder Pues básicamente Puede hacer lo que deseen O más bien Su poder ilimitado Quise decir Sin embargo aquí entra el tema Marinette ¿Ajudaría a Gabriel? No lo sé Tú dime Probablemente No No creo Y es que ella ha mencionado Muchas veces Y ahora que es guardiana Más Que los Miraculous No pueden ser usados Para un objetivo personal Tiene que ser Para el bien común Incluso Los héroes de Nueva York Mencionaron eso En su especial Los poderes Tienen que ser usados Para el bien común No para un beneficio personal Así que El revivir a Emily Sería un beneficio personal Por lo tanto Dudo mucho Que Marinette Ayude a Gabriel Agrest Aunque quien sabe Puede que si A lo mejor ella quiera Pero Suhan No la vaya a dejar Porque repito una vez más El usar un Miraculous Para ese motivo Sería usarlo Para beneficio personal Y eso creo que no Es un buen método Así que Los dos métodos Para que Gabriel Reviva a Emily Básicamente No están Porque no se pueden hacer Tan fácil Uno más que otro Y el otro Pues yo creo que Es imposible también El usar un Miraculous Para beneficio propio Quien sabe que podría ocasionar Entonces Yo creo que no Dicho esto entonces Creo que ya dejamos en claro Que Gabriel reviviendo a Emily Es casi casi imposible Porque no puedo hacer nada bien Entonces Que le queda a Gabriel Y como cerraría Su arco argumental O sea Como terminaría la historia Bueno pues La única opción Es que esté con Natalie O que al menos Se resigne A no revivir a su esposa Es decir Que la historia De Gabriel Agrest Sea más como De una resignación De decir Ok voy a pasar de página Y ya está Incluso el propio Adrien En el capítulo De Félix Más o menos Nos estaba dando Esa idea De que lo mejor Era pasar de página E incluso Le dijo a su papá Que si quería estar con Natalie Que estaba bien Porque es parte de la familia Así que yo creo Que por ahí Nos estaban dando Una posible pista De cómo es que Gabriel Cerrará su ciclo Como personaje Y esto sucederá En la quinta temporada Puesto que Thomas Astruc Cuando se estrenó El capítulo efímero Ofreció una entrevista Para la revista Le Figaro En donde justamente Mencionaba Que en la quinta temporada Cerrarían el arco Argumental De Gabriel Agrest Básicamente Para que en la sexta Y en la séptima temporada En caso de que Si se hagan Pues otro villano Venga Un gran cambio Así que en la quinta temporada El ciclo de Gabriel Agrest Tendrá que terminar Pero cómo terminará Bueno Yo aquí ya les mencioné Que es poco probable Que reviva a Emily Así que la única alternativa Creo yo que sería Que al menos Si no está sentimentalmente Con Natalie Quiero decir Como pareja Al menos pues Ya se quede Con la familia Que le quedó Es decir Gabriel Natalie Adrien Y el gorila Y ya entonces Renuncia a la idea De revivir a su esposa Básicamente Como más o menos Lo estaba haciendo En el capítulo De Queen Wasp De esta temporada Número 2 ¿Vale? Así que Yo creo que las posibilidades Son muy grandes Pero una vez entonces Que Gabriel renuncia A Emily Probablemente entonces Ahora sí El Adrienet Se podría hacer real Y entonces Ahí está la posibilidad Que mencionó Esta embajadora de SAG Que sí A lo mejor A lo mejor Repito No lo confirmó En ningún momento Pero a lo mejor Pues Gabriel Ve a Natalie Con otros ojos Y ya se queda Con ella Que yo creo Que no es una mala Posibilidad Creo que es una Muy bonita posibilidad Porque al final de cuentas Natalie también ama A Gabriel Ya lo vimos En muchos capítulos Además También está el hecho De que Gabriel Pueda detenerse Puesto que va a ver Que Natalie Está cada vez más enferma Entonces En lugar de revivir A su esposa Que desafortunadamente Ya está ahí ¿Por qué no Tratar mejor De curar a Natalie? ¿Saben? Entonces yo creo Que por ahí Puede ir la cosa Y al final Esto confirmaría O sería como el paso Para que la Adrinette Se haga real Porque si no ¿Cómo? ¿Tú qué dices Morris? Ustedes se han puesto ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿No es como que al final De la serie Vayan a derrotar A Hawk Moth Así simplemente Con sus poderes Y ya Y de repente Gabriel Se ha derrotado Y entonces Marinette y Adrien Digan Ok ya derrotamos A Hawk Moth Bueno vamos a revelarnos Las identidades Yo creo que no ¿Saben? Creo que de algún modo O otro Está un poco Antinatural Y creo que este camino Que acabamos de decir Con base en este Posible spoiler Posible observación Para el futuro De la serie Podría ser más natural Más creíble Y más real Además con una buena Moraleja de que Atarse al pasado Nunca está bien De que es mejor Seguir adelante Por más que duela Y sí Recordar el pasado Pero no vivir Dentro de él Eso es parte de crecer Timi Así que ahí está ¿Ustedes qué opinan? Este será el primer spoiler Adrinette Pero ¿Y luego qué? Quiero decir Si Adrien y Marinette Se revelan las identidades Al final de la quinta temporada Porque Gabriel Pues ya fue derrotado O al menos ya Se resignó a la idea De no revivir a su esposa ¿Y luego qué? O sea Se revelan las identidades Y luego ya Felices todos para siempre ¿Ustedes creen Que va a pasar eso? Bueno Con una posible Sexta temporada Y una séptima Entonces ¿Qué pasaría Después de esta quinta? ¿Seguirían con las identidades Reveladas? ¿O alargarían esto? ¿O mejor Veríamos una historia De cómo es que se llevan Con las identidades Ya reveladas? Bueno Vamos al siguiente punto Punto número 3 Y las demás temporadas La sexta Y la séptima Ahí también El Adrinette Será real Ya para ese momento Si es que la temporada 5 Termina así A este punto Dijimos todo lo que teníamos que decir Sobre la quinta temporada Y sobre el hecho Y sobre el hecho de que En el final de la quinta Tiene que acabar El ciclo de Gabriel Agreste Probablemente dando paso A la Adrinette ¿Vale? Y a lo mejor hasta Gabriel Agreste Como aliado O como posible aliado Después Para un posible nuevo villano Tan solo imagínense Esa posibilidad Digo Gabriel Y Natalie Saben mucho De los Miraculous Así que Posibles aliados De Lady Bajicat Noir en el futuro Wow Estaría increíble Y sería muy loco Bien quiero vivir Ese hermoso sueño Pero bueno ¿A qué voy con esto? Suponiendo entonces Que la revelación de identidades Se lleve a cabo En la quinta temporada Eso querría decirnos Que en la sexta Y en la séptima Que por el momento Son temporadas Que se tienen planeadas Ya veríamos entonces Cómo es la relación Adrinette Digamos de otro modo Como vimos en el bímero Quiero decir Problemas van a existir Así que probablemente El Adrinette También tenga problemas No todo es perfecto Y no todo va a ser perfecto Así que supongo Que la sexta Y la séptima temporada En caso de que la quinta Si termine con una revelación De identidades Probablemente nos muestre Un camino súper distinto A todo lo que hemos visto Hasta ahora en la serie Este camino sería Repito una vez más Cómo serían Marinette y Adrien Como pareja Lo cual creo que A todo mundo le gustaría ver De hecho yo estaría Muy feliz con esa decisión Puesto que la dinámica De la serie cambiaría Aquí no estamos hablando Del villano Puede ser el Hawk Moth Del futuro O quien sea Pero en dado caso De que Marinette y Adrien Si que puedan llegar A mostrar su relación Como lo hicieron en efímero Pero ahora con más problemas Sería increíble A ver cómo se llevan A ver qué sucede A ver qué opina Luka Qué opina Kagami Los personajes de la serie Como Alia Las amigas de Marinette Nino Estaría increíble La verdad Pero eso no lo sé Porque al final de cuentas Miraculous Lady Baja Es un producto Que vende dinero Y el hecho de que venda dinero Quiere decir Que la gente quiere verlo Y uno de los principales Atractivos De esta serie Es básicamente Llegar a la revelación De identidades Y por supuesto Eso lo saben Los productores Eso es prácticamente Lo que nos mantiene aquí A eso se le llama estrategia Porque esa es la meta final La revelación de identidades Es la meta final ¿A qué voy con esto? A que a lo mejor Si se revelan las identidades Antes de tiempo Quizá la serie Baje en cuestión de ratings Porque quizá ya no sea interesante Para las personas No lo sé Así que yo te pregunto Como la trivia del día de hoy ¿Te interesaría ver más La relación de Adrien Y de Marinette En un futuro En una posible Sexta y séptima temporada ¿O prefieres que se sigan Guardando en secreto Las identidades Y que sigan tratando De revelárselas? ¿Qué prefieres tú? ¿Perderías interés En la serie Si en la sexta Y la séptima temporada Ya se revelaron Las identidades? Por favor Coméntamelo acá abajito Pero aún así Es una posibilidad Así que ya veremos Qué sucede Pero al menos Por favor Tienen que quedarse Bien bien juntos Gabriel y Nathalie Para que la Adrienette Sea real Y repito Sería un ganar-ganar Tanto para los personajes Como para los fanáticos Que desean ver Tanto este ship Digo ojalá suceda Pero bueno Ahí está el tweet Y ahí está este análisis Que quise hacer En este video Porque me pareció Algo sumamente interesante La verdad ¿Qué opinas tú Acerca de todo esto? Por favor Coméntamelo acá abajito ¿Vale? Adrienette real Y Gabriel Nathalie real También Arriba la esperanza Abuelita Mucha gente dice Que la alerta Miraculous Que justamente Nos mostraba Cómo Gabriel Le daba el anillo A Nathalie Podría pertenecer Al último ataque De Shadow Mod Porque Gabriel Ya se está resignando A no revivir A Emily Y que se va a quedar Con Nathalie Y que básicamente El capítulo Más o menos Nos va a empezar A mostrar eso Bueno No sé La verdad No lo sé Yo creo que no Pero quién sabe Capaz que sí Y este final de temporada Nos sorprende demasiado Que por cierto Ya mencionaron Que este final De la temporada 4 Será mucho mejor Y más impactante Que el de la tercera Así que ya veremos Qué pasa Para que supere La pérdida de memoria Del maestro Fu Ya veremos Pero bueno Ahí está esa posibilidad Entonces vamos Al siguiente Y último punto Que es justamente Oh sí Las noticias De la temporada 4 En español latino Vamos allá Punto número 4 Los capítulos En español latino De la cuarta temporada De Miraculous Ladybug Al fin van a llegar Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Ok Ya llegaste hasta acá Bien Bueno El día de ayer La cuenta oficial De Disney Plus En Latinoamérica Justamente publicó Que el próximo 15 de diciembre Llegarán a Disney Plus Algunos capítulos De la temporada 4 De Ladybug Estas son muy buenas noticias Porque quiere decir Que vamos a ver Algunos capítulos Doblados en español latino Sin embargo Quiero aclarar Que esto no significa Que vayan a llegar Todos los capítulos Incluyendo los que ya vimos Apenas hace un mes Es decir No creo que lleguen Nuevos capítulos ¿Vale? Probablemente van a llegar Unos 13 capítulos Pero pues 13 capítulos Que ya hemos visto Como por ejemplo Guiltry Poptigami Sentibubbler Probablemente Todos los del inicio Excepto Gabriela Grest Que apenas lo vimos Entonces No esperen Que salgan Nuevos episodios ¿Vale? Probablemente No va a ser así Pero lo que si va a suceder Es que probablemente Vamos a ver Capítulos en español latino Que hace mucho Ya habíamos visto Como por ejemplo Queen Banana Soul Crusher O Señor Pichón 72 Así que ahí está Un precio razonable Son buenas noticias Claro que si Eso quiere decir Que la serie Una vez más Va a tener Digamos ese piquito De audiencia Lo cual quiere decir Que es muy probable Que en este mes de diciembre Sea lo único Que tengamos Mundo Glove Parece que no ha revelado Ningún nuevo trailer Espero estar equivocado Pero todo parece indicar Gracias a que Nadie ha dicho nada Que este mes de diciembre No tendremos Nuevos capítulos ¿Vale? Por lo tanto Lo más probable Es que lo más Nuevo o reciente Que tengamos Sean los nuevos capítulos En español latino Así que Ya se la saben Miércoles 15 de diciembre Es un día importante Por dos cosas Spider-Man No Way Home Y el estreno De los capítulos En español latino De la cuarta temporada De Miraculous Ladybug Que otra vez Aclaro No son nuevos ¿Vale? No van a ser nuevos episodios Así que Ahí está Espero que Estés muy feliz Con esta noticia Vamos a ver Que capítulos salen Pero muy probablemente Sean los mismos Que ya han ido Estrenándose en español latino Gracias a Disney Plus ¿Vale? Ya como último Último de este video En la plataforma morada Estamos reaccionando A varios capítulos En español latino En conjunto Así que Si tú no has visto Los capítulos Y quieres reaccionar Con nosotros Por allá te espero ¿Vale? El link estará apareciendo Acá abajito En el comentario fijado Ahora sí Sin nada más que decir Me despido del video Del día de hoy Espero que estas noticias Te hayan alegrado el día Diciembre no ha sido Un mes tan malo Puesto que hemos tenido Ciertos spoilers Así que sin nada más Que decir Nos vemos De tu lado derecho Estará apareciendo Un video Donde hablamos sobre La razón Del por qué Marinette No va a perder La memoria Y tiene algo que ver Con el Kawatama Pero ¿Cómo se conecta Todo esto? Ve a ver ese video Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo Un video Donde hablamos sobre Los enemigos ocultos De Ladybug Y de Cat Noir No, no es Lila No, no es Félix No, no es el Hawk Moth Del futuro Hay un detalle más turbio Dentro de todo esto Te recomiendo Ir a verlo Sin nada más que decir Nos vemos